Hola y bienvenidos a ASMR Dulces Sueños El día de hoy voy a cantar unas canciones Tres canciones que no me sé, pero las voy a cantar, aunque no me las sé Y, este, pues bueno, anteriormente hay otro video Igual donde estoy cantando, pero no me gustan esas versiones Entonces la voy a intentar otra vez cantar Voy a cantar la de Bruno, no se habla de Bruno Voy a cantar la de Las dos orullitas que nunca la he escuchado Y voy a cantar la de Indigo, que tampoco me sé De Camilo Llevar Luna, que a lo mejor muy pronto nos dicen que pues ya tiene a su bebé en brazos Voy a estar cantando esas y si no te gusta mi canto Este, te invito a que pases el próximo video Y que puedas ver ASMR como tú quieres Este, también te pido por favor que aquí abajo me dejes sugerencias Comentarios de qué es lo que quieres ver en un próximo capítulo En un próximo video de ASMR Y yo estaré haciéndolo en los próximos videos Entonces ya voy a empezar con estas canciones Espero que me salgan porque, este, pues quiero cantar Entonces vamos a empezar con esto La primera canción va a ser la de No se habla de Bruno De la película Encanto con las... el español latino Entonces espero que te guste y vamos a empezar con este video No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más Justo en mi foto fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Bruno con voz misteriosa hablo Bruno No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno No se habla de Bruno Ey, mi edad ver a Bruno la luz de la noche tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfurriendo Sus sonidos como rimanena al resbalar Raro el modo de ir especializando Déjalo a volar como todos temblando Implementando profecías sin interpretar ¿Qué eres tú en intentar? Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Gritan mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ve no uno Él dijo serías panzón y justo así fue Él dijo me quedaría sin pelumíname bien Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueño tendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Vi en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra casi lo puedo oír Si sobre Bruno ya digan lo que sepan de Bruno De no hablar de Bruno Isabela tu amor llegó a la mesa Su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay más que hablar No se habla de Bruno No se habla de Bruno Bueno vamos a ver la siguiente canción Que es la de las oruguitas Bueno voy a cantarla de Siguiendo con el mismo tema De la película de Encanto La canción de dos oruguitas De Sebastián Yatra Igual la versión de español latino De la película de Encanto Espero que te guste La verdad es que no sé cómo voy a salir Ni me sé la letra Porque nunca la he cantado Entonces vamos a ver qué tal Solamente la he escuchado en las películas Pero en la película pues Pero vamos a ver qué tal me sale ¿Ok? ¿Listos? Play Esta está muy romántica Dos oruguitas Enamoradas Pasan sus noches Y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando Y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas Para el vellento Mientras se abrazan Con sentimiento Siguen creciendo No sé si de cuándo Buscar en algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparación El tiempo sigue cambiando Hay oruguitas Hay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte Y volver Hacia adelante Seguirás Bien Y Vienen Vienen cristalidad Hay que partir Y construir Su propio futuro Hay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte Y volver Hacia adelante Seguirás Viven milagros Vienen cristalidad Hay que partir Y construir Su propio futuro Dos oruguitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario El mundo que sigue cambiando Tubando sus paredes Y ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Ay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte De volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo Crisalidad Hay que volver Hay que encontrar Su propio futuro Ay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo Crisalidad Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Ay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte Y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo Crisalidad Hay que volver Hay que encontrar Su propio futuro Ok no me la sé No me la sé Se las había narrado Mejor Se las había narrado Me gusta mucho Porque se me hace Muy como muy Ay hay que volver Ay que bonito O sea el mensaje Y el amor Ay que bonito Pero no me la supe Vamos con Indigo Me la voy a aprender Y en uno Un mes más Otra vez Les canto Indigo Letra con Camilo Indigo es una canción De Camilo Lleva luna Montaner Este Y me gusta Pero tampoco Me la sé Entonces bueno Vamos a ver Que tal Que tal nos va Con esto Espero que todo Bien Vale Vamos a empezar Y con esto Terminamos El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Gracias por escucharme Y gracias por estar conmigo Este El internet ya no me quiere Dijo ya cállate Por favor Porque ya no me da Déjenme Ver que pasa Con el internet El internet los odia Porque ya se pudo Ya se pudo Ya se pudo Entonces Con esto termino Vale Muchas gracias por estar Gracias por sus mensajitos Y Gracias por todo Ojalá 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 Que pronto Lleguemos a los mil suscriptores Gracias por estar Esta también me gusta Porque es como muy Romántica Si es como muy pensada Al menos es lo que quieren Demostrar Y pues se nota Se nota ¿Cómo puede ser Que uno sueñe Con alguien Que ni siquiera Ha conocido No sé Si es posible Pero yo ya llevo Mucho tiempo Soñando contigo Y cuando La historia Parecía completa Le diste una vuelta De tres sesenta Tú eres el cincuenta De mis cincuenta Y ahora todo huele Y sabe mejor Porque llego A mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí Al de arriba Pero contigo Se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería La falta Que Me hacías Contigo Una vida Llego temprano Y la 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 Si pienso que vienes Tiemblo como un fran Para ser contigo Ya tengo mil planes Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente De tu club de fans Contigo Ya no hay martes tres Preparé el cachete Pa' que te lo besa Y es que lo bueno Toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte Nueve meses Yeah Quiero tenerte Muy cerca de mí Pegados como Con pegante Voy a comprarte Unas gafas De sol Porque el futuro Se ve brillante Porque llego A mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí Al de arriba Pero contigo Se le fue la mano Y que buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navita Llego temprano Porque llego A mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí Al de arriba Pero contigo Se le fue la mano Y que buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería La falta que Me Hacías Contigo Navita Llego temprano La 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 Gracias.